¡Hola! ¿Qué tal estás, Alfonso? ¡Buenísimo, contentísimo! Muchísimas gracias por aceptar este live, esta conferencia y me contaban por ahí que tenés un nuevo tema con Aitana, eso me emociona un montón, ambos son de la firma Universal Music. Sí, bueno, mira, lo cierto es que la conexión que hemos tenido Aitana y yo pues ha sido muy positiva, desde el principio fui a visitar la Academia Operación Triunfo, como sabéis yo también salí de Operación Triunfo hace ya bastante tiempo atrás y me encontré con una chica con muchísimas ganas de trabajar, muchísimas ganas de seguir estudiando y eso a mí personalmente me gustó mucho. Después la invité a uno de mis conciertos, a cantar Mi Princesa, eso fue en el 2018, sí, Mi Princesa en el Palau San Jordi de Barcelona y ahora que ha sido recientemente mi asesora en la Vox Kids de España, pues ya la invité definitivamente a cantar conmigo pues esta canción si tú la quieres. La verdad es que teníamos otra historia completamente diferente para esta canción, Alfonso, porque teníamos pensado viajar a Medellín, a Colombia para hacer un videoclip precioso, pero de repente pues decretaron en nuestro país el estado de alarma y no pudimos viajar y bueno, sinceramente nosotros creíamos que ya todos había perdido, ¿no? La canción la habíamos perdido, el videoclip y ya no la íbamos a hacer. Pero un día pues llamó a Aitana y le dije, oye, yo creo que aunque sea de manera casera, da igual, aunque sea con nuestro teléfono, con una camarita pequeña, tenemos que grabarnos nosotros mismos y hacer un videoclip casero en homenaje a toda la gente. Por supuesto. La gente que está en su casa, la gente que está en los hospitales, la residencia de ancianos, en los supermercados y así es, así fue. Y ha quedado un vídeo precioso, también es verdad, gracias a toda la gente que nos mandó sus vídeos también. Así que nos hemos quedado muy satisfechos, sinceramente muy contentos. Y el resultado fue maravilloso, se pudo ver la sinergia que hay entre los dos, se escucha también un sonido muy orgánico, un sonido lleno de amor en el que también le dan esa retribución de amor a su público, a su público que lo ha estado escuchando y apoyando desde hace mucho tiempo. Te quiero decir que yo también estaba un tanto triste, David, porque en febrero justamente con Universal Music íbamos a trabajar un press junket y nos íbamos a trasladar a Costa Rica para poder conversar con vos en persona. Sí, señor. Y bueno, los planes de verdad que es como tú dijo, en tus planes está viajar a Costa Rica y hablar con David Bisbal, pero al final yo creo que las cosas suceden por algo y los tiempos de Dios son perfectos. Yo sé que todo esto se ha tenido que retrasar un poco, sin embargo, quiero decirte que el tema, que es tu primer single, como la carta de presentación de tu último álbum en tus planes está en segundo lugar y ha estado ocupando las principales posiciones durante dos semanas acá en Nicaragua y eso ha repercutido de manera maravillosa, tanto así que tu club de fans se puso en contacto conmigo y también con el encargado Universal para Nicaragua y te han enviado unos videos. A ver. Y tu familia se encuentra muy bien. Lo voy a repetir. Hola David, espero que tú y tu familia se encuentren muy bien. Envíes este saludo muy cariñosamente desde acá de Nicaragua y quiero decirte que aunque estemos a miles y miles de kilómetros de distancia, estamos unidos con nosotros. Espero que cuando pase la crisis por la que está atravesando el mundo, podamos reuniéndonos nuevamente y cantar a todos sus hijos. Amén. Me despido a enviándote muchos abrazos y besos para ti y mi familia. Amén. Eso es solo uno, pero tengo... Hola David, desde Nicaragua te envío en la presentación para ti y para tu familia. A pesar de la distancia, te quiero desear lo mejor que estés rodeado de tus seres queridos y a pesar de la situación tan rica y difícil con la que estamos pasando, esperamos muy pronto salir de ella y así seguir disfrutando de tu música. Te envío muchos besos, muchos abrazos desde Nicaragua y te cuidas mucho. Besos. Me encanta haber sido el emisario de los dos tan bellos. A mí me encanta la gente. Es verdad que estamos en una situación difícil para todos. Todos estamos haciendo un esfuerzo enorme y pienso que todo esto vamos a salir reforzados. Estoy seguro. Y que muy pronto voy a ir a visitaros ahí a Nicaragua a disfrutar. La situación está difícil, es cierto, pero desde hace un mes concretamente y un día, un mes y un día, que hemos tomado las medidas necesarias para que... Aportando nuestro granito de arena, evidentemente, para que todo esto se acabe cuanto antes. Lo que sucede es que también es verdad que en España nos dimos cuenta muy tarde, amigos, y hemos ido un poco a contracorriente. Pero la gente se está forzando mucho y, bueno, es que todo esto nos va a hacer mucho mejor, estoy seguro. Yo soy mucho más optimista y sé que vamos a salir heroicos con todo esto, ¿sabes? Y de verdad que nos vamos a unir de mucho corazón. Quiero saber... Por favor, le voy a mandar un beso de vuelta a las personas que me han mandado el vídeo, que me ha encantado y que yo también estoy diariamente por aquí conectado en las redes sociales viendo cómo me devuelven el cariño. Si yo veo todos los comentarios que tenemos en el videoclip y en todas las redes sociales, por lo tanto, aprovecho para mandar un beso de vuelta. Hablando de tu álbum, en tus planes, me gustaría saber si de repente con tus temas hay un hilo conductor, hay una historia que se cuenta detrás de cada una de las líricas. Sí, hay muchas historias. Algunas de ellas son historias personales, hay otras que no. Hay otras que son simplemente historias de las cuales, pues, bueno, me he inspirado, de amigos y de familiares o de otras personas más cercanas. Pero sí, lo cierto es que es un disco que es muy especial para mí porque ya no solamente son las historias que hay detrás de cada canción, sino que lo he hecho pensando en todas esas personas que a través de las redes sociales me pidieron todo lo que querían escuchar del disco. Si bien es cierto que había cuatro temas compartidos con Alejandro Fernández, con Yatra, con Gracie y con Juan Magán, pues también la gente me pidió canciones en solitario y rumba en latina con un sonido más orgánico y también balada, porque la balada, pues, evidentemente, siempre ha sido un género muy importante en mi carrera y, pues, bueno, siempre he tratado de defenderla al máximo en mis conciertos en directo. Pero lo que sí es cierto es que ha sido un disco que he disfrutado mucho porque, de nuevo, se vuelve a ese sonido más orgánico, que hay que grabarlo de verdad con los instrumentos, con los músicos y toda esa sesión de grabaciones la he disfrutado mucho. David, y a través de los años también uno va tomando como una madurez diferente, un crecimiento personal distinto y eso también te hace crear canciones mucho más orgánicas. Hablando de tu colaboración con Alejandro Fernández, sorprendiste a la gente en la final de la Academia y fue una presentación muy ruda. Sí, sí, sí. Pues, bueno, me ha ido a tope porque, bueno, preparé un medley de dos canciones que tenía muchísimas ganas de cantar. Ellos me pidieron una canción movida para alegrar a la gente y la verdad es que me lo pasé muy bien. Sinceramente, la gente de Azteca me cuidó mucho y me entregó todo su corazón porque, la verdad, que para mí fue la primera vez que he llegado a Azteca y, sinceramente, me abrazaron. Después, pues, es verdad que en ese viaje, que si lo piensas bien, Dios mío, no doy crédito a que fue en febrero. Claro. En ese viaje estuve cantando con mi amigo Alejandro Fernández en el Auditorio Nacional Abriré la puerta y, sinceramente, Alejandro, tengo una conexión con él brutal también, muy fuerte porque es un artista muy grande pero, sobre todo, que, bueno, se me pone el pelo de punta cuando escucho también la presentación que me hizo en su concierto. Ni siquiera creo que me la mereciera pero él siempre ha sido muy cariñoso conmigo. Así que, de verdad, que sí, que me lo pasé muy bien en México y me parece mentira que hace tan solo un mes y pico que estuvimos allí. Así son las cosas. Espero que en tus planes esté visitar Nicaragua próximamente. Bueno, no te quepa la menor duda. Me disfruté mogollón, como dicen en España, tu concierto en el teatro. Qué bueno, qué bueno. Sí, el teatro real fue chulo y la verdad es que yo también lo disfruto mogollón. 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 Bueno, me gustaría que enviaras un mensaje a todos los nicaragüenses y, sobre todo, a la gente que sintoniza Ponchando. Estamos en vivo en este momento en el programa, ¿sabes? Bueno, pues mira, pues estamos en vivo. Yo desde aquí voy a aprovechar para mandar a todos los nicaragüenses por un besito muy fuerte, enorme. Os quiero muchísimo y estoy deseando que pase toda esta situación para poder viajar directamente a vuestro país. Os quiero mucho. Gracias. Gracias por la oportunidad y por tu tiempo. Y un placer, amigos. Aquí estamos, disfrutando con vosotros siempre. Magnífico. Recuerden, amigos televidentes, descargar y añadir a su playlist favorita los temas en el disco En Tus Planes de David Bisbal. Nosotros nos vamos despidiendo en este momento de la entrevista y queremos agradecer de mucho corazón a Universal Music por confiar en el talento de su servidor para poder compartir algunas pláticas con diferentes artistas. David, encantado. Un abrazo. Os quiero muchísimo, de verdad que sí. Hasta pronto. Gracias. Gracias.